Yo te di mi corazón y más, tú no supiste tener, tú supiste volar ¿Para qué tú me quieres a mí? ¿Para qué tú me quieres a mí? Ahora no, que no, que no, no me llames tanto que ya se acabó por Dios ¡Mami! ¡No me llames! ¡Voy a ver!